Hola Lucía, no eres abuelo, nada con comprensor prefiero tomar tequila en tu hogar, todo lo suelto en el pasado ya me despido, que cae interesada Eres loca, baraja, baraja, por eso me acosté eso me aguanta bien, una nueva bonita palabra lucida Eres loca, baraja, 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 baraja Como una rueda en el aire ¡Dice! ¡Dice! Como una rueda en el aire ¡Más fuerte!